Muchos son los hermanos en el mundo de la farándula que día a día generan escándalos por su comportamiento en público o por no saber manejar la fama. En el siguiente segmento les mostraremos a algunos de ellos. Iniciamos con la hermosa Paris Hilton. La heredera del imperio Hilton es una de las celebridades más controvertidas en el mundo del espectáculo. A sus 31 años de edad, Paris ha protagonizado varios escándalos, como aparecer en videos eróticos, conducir bajo los efectos del alcohol y portar drogas, lo que le ha traído varios problemas con la justicia, como el que tuvo en el 2007 cuando fue condenada a 36 meses de libertad condicional, caso contrario al de su hermana menor, Nicki, una mujer más centrada que poco ha dado de que hablar a la prensa. Kim Kardashian. Sin duda alguna, esta Kardashian es la oveja negra de esa familia, ya que ha sido protagonista de varios escándalos, entre los que se incluyen su video erótico con su ex novio Ray J, y su millonario matrimonio con el basquetbolista Chris Humphries, que duró tan solo 72 días. A pesar de sus escándalos, Kim es la Kardashian más reconocida en su familia, que se compone de cuatro hermanas y un hermano, todos famosos en el mundo de Hollywood. Jenna y Barbara Bush. Las hijas mellizas del expresidente de los Estados Unidos fueron tema para la prensa rosa durante mucho tiempo, por su controversial comportamiento. Son amantes de las fiestas y el alcohol. Cuando tenían 19 años, falsificaron sus identificaciones para poder comprar licor, hecho que fue descubierto por la policía, que las multó por cometer este delito. Eric Roberts, el hermano mayor de Julia Roberts. No solamente es conocido por ser un actor de Hollywood, sino también por ser adicto a las drogas, lo que le ha traído varios problemas con su familia, sobre todo con Julia Roberts, ya que la actriz se puso del lado de su ex esposa cuando él disputaba la custodia de su hija. Robert incluso apareció en el programa de televisión Celebrity Rehab, un reality que reúne a un grupo de famosos dispuestos a luchar contra sus graves adicciones. Las gemelas Solsen se hicieron famosas en la serie Full House, donde personificaban a la tierna Michelle. Años más tarde, Mary Kate hizo ruido por consumir drogas y sufrir de trastornos alimenticios, llegando a un peso alarmantemente bajo. A pesar de esto, las gemelas se han destacado en el mundo de la moda, donde crearon la firma llamada The Row. Estefanía de Mónaco, conocida como la princesa rebelde. Esta mujer pasará la historia como la oveja negra de la dinastía de Mónaco. Estefanía ha protagonizado varios escándalos desde pequeña. Cuando no estudiaba, no iba a clase, le encantaba el alcohol, tuvo romances con sus guardaespaldas y hasta se casó con una acróbata, provocando la ira del resto de su familia. Willow Smith, la hija de Yada y Will Smith, causó controversia en el mundo de la farándula por una fotografía que se publicó cuando tenía 13 años de edad, en la que aparece entre sábanas junto a un hombre mayor que ella. Y por otro lado, su hermano Jaden causó mucho revuelo en los medios cuando decidió salir del clóset y declarar abiertamente que era gay. Chris y Liam Hemsworth son los hermanos de moda en Hollywood. Ellos han llegado lejos con sus carreras, pero siempre ha existido entre ellos una gran rivalidad que los pone dentro de los rumores de la prensa farandulera. Pero ellos parece que sacan ventaja de la situación cada vez que pueden. Liam asegura que es inevitable que haya competencia entre ellos, ya que terminan enfrentándose por los mismos papeles. Somos hermanos y siempre hemos competido entre nosotros, pero es algo bueno. Nos motiva y nos hace felices ver que uno de nosotros ha logrado algo, afirma Liam. Hermanos o no hermanos, simplemente siendo famosos deben andar con cuidado por la vida para no crear falsas expectativas sobre sus comportamientos, para así no desencantar a sus seguidores.